El 40% del PIB lo tenemos que usar para pagar préstamos de fuera. Vamos a llegar al 80%, vamos a llegar al 70%. Estamos mirando cómo vamos a hacer ese giro hacia un modelo de negocio que esté basado en los sectores productivos, en la exportación, en los sectores turísticos, en la agroindustria. Y eso, si lo vemos actualmente, por ejemplo, del PIB, y este dato lo supe hace unos meses, es muy interesante, del PIB de la República Dominicana, creo que, si no me equivoco, el 81% está basado en consumo. Tenemos que hacer un giro, porque, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos, eso genera un déficit de cuenta corriente, que este año volvió a subir, y ya está, creo que un 8% del PIB. Entonces, sí es verdad que hubo cierta recuperación económica el año pasado, pero estuvo basado en importaciones. Si el sector, por ejemplo, el sector industrial creció un 8%, las importaciones crecieron un 12%, fue al doble. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que estamos acumulando dinero prestado para compensar un déficit de cuenta corriente, que tenemos años a unos números ya demasiado altos, y que tenemos que dar ese giro. Al dar ese giro, al poner las exportaciones como norte y entrar todo en el tema de la competitividad, eso va a hacer que se generen más empleos, que esa fuerza laboral, que más de la mitad está en el sector informal, empiece a tener un camino hacia dónde ir, y eso va a generar riquezas, va a generar una tasa de cambio estable, va a generar basado en, o sea, no es que no esté estable ahora, sino que basado en un modelo de negocio de exportaciones, que es lo que te da una fuerza real de esa tasa de cambio. Y yo creo que ese es el camino que hemos estado pidiendo, donde hay que empezar a ir y trabajar en esa dirección. Y el tema del salario se va a resolver como se lo resolvemos cada dos años, dentro del marco jurídico que le corresponde al Comité Nacional de Salario. Si nosotros aquí insistimos en hacer un aumento general de salario, creo que vamos a ahuyentar muchas inversiones aquí. Es muy difícil tú venir a decirle a una empresa que tiene que aumentar todos sus salarios a todo el mundo en un porcentaje equilibrado. Estás coartando su capacidad de competir de lo que se llama libre empresa, y ese no es el modelo económico que hemos decidido tener, no por ahora, por décadas y décadas y décadas. Creo que el mensaje que se enviaría de falta de institucionalidad y de falta de coherencia con la libre competencia, creo que sería funesto para el país. Entonces, creo que tenemos que seguir el marco que hemos seguido siempre, tener una discusión aterrizada sobre ese tema, que será, que dará lugar en los próximos meses. Estoy seguro que de ahí, como todos los, si hemos dado algo prueba en este país, es que hemos aprendido de alguna manera a dialogar. por más diferente que sea la parte. Ojalá que podamos seguir desarrollando.